Bueno, aquí de acuérdense ustedes, desde el mes de febrero ya están las inscripciones de los alumnos que así lo solicitaron, los exámenes que aplican en todo caso ya los maestros serían en función de poder establecer un diagnóstico de cómo van en secundaria y esto les ha permitido en algunas ocasiones poder distribuir los alumnos en los turnos y en los grados, en los grupos que les vayan a tocar. Nos están pidiendo que no se haga así y esta disposición ya la tienen todos los directores. Aquí no se aplica ningún examen de admisión, los alumnos ya están registrados en educación secundaria. Algunas escuelas secundarias, vuelvo a repetir, hacen un examen de diagnóstico que les permite en un determinado momento poder ubicar a los alumnos en el turno o en los grupos.